Música Hola a todos y bienvenidos, yo soy Conibro S y hoy les voy a enseñar a hacer para estas fiestas específicamente si las cascaritas confitadas o abrillantadas de naranja y de limón hay un video subido acá a mi canal pero como tiene bastante tiempo y encima lo había firmado en vertical dije voy a subir otro video más nuevito para que vean, estas están todavía un poquito tibesitas pero quiero que vean lo que es esto miren lo que son estas son las mismas que después se pueden bañar en chocolate en el otro video si ahí les muestro bien el procedimiento como es para bañarlas en chocolate o en azúcar esta específicamente es para pan dulce o panetones no saben lo que es esto es una delicia se puede hacer de naranja, de limón no es muy muy rica es muy sencillo de hacer solo que lleva muchos pasos pero es muy sencillo vamos a arrancar bueno vamos a arrancar vamos a necesitar naranjas y limones es lo que yo suelo utilizar ¿en qué proporción? en una proporción de es la proporción que a mí me gusta 70% de naranjas y un 30% de limones para lo que es hacer fruta confitada en lo posible que sean naranjas yo acá compré de ombligo que tengan una cáscara gruesa y la vamos a cortar de esta forma bien a lo bruto voy a cortar también pulpa esto lo vamos a reservar pero les quiero mostrar ¿sí? ven que corto ven que corto gran parte de la pulpa y la cáscara ¿sí? ahora estas partes las vamos a cortar en tiras que es lo que usualmente utilizaríamos para hacer las cascaritas de naranjas abrillantadas ¿sí? las compitadas pero las que son para banear el chocolate o las que le ponemos azúcar después al finalizar ¿sí? estos los vamos a ir cortando todo así incluso los limones ¿sí? y los colocamos en una olla esta parte de acá va a servir sobre todo no suele quedar muy sobre todo nos va a servir para hacer los aromas del pan dulce o panero los cortamos gruesos ¿sí? con el limón hacemos exactamente lo mismo le sacan las semillas igualmente ahora con el procedimiento que vamos a hacer se suelen ir solas las semillas ¿sí? así que no se preocupen tanto por eso bueno una vez que cortamos todo ¿sí? lo tenemos en la olla le vamos a poner sal puede ser sal fina o sal gruesa ¿qué cantidad? ¿vieron como cuando uno le pone sal para cocinar pasta? bueno lo mismo no tengan miedo no pasa nada ¿sí? si le ponen un poco de más no pasa nada pero pónganle sal esto lo vamos a cubrir con agua fría siempre agua fría y lo vamos a llevar a hervor siete veces vamos a hacer este procedimiento ¿sí? lo que vamos a hacer yo se los explico y después se los voy a mostrar cada vez que lo voy a ir viendo y cambiando el agua así como está agua fría sal en el primer hervor solo y únicamente en el primer hervor le vamos a poner sal esto es muy importante ¿sí? agua fría a cubrir hierve dos minutos pero dos minutos retiramos del fuego colamos ¿sí? volvemos a poner en la olla agua fría nuevamente y solamente agua fría por unas seis veces más ¿sí? en total son siete veces que tenemos que hacer este procedimiento ¿sí? esto nos va a sacar el sabor amargo a las naranjas ¿sí? las va a tiernizar pero principalmente no van a tener sabor amargo les aseguro que quedan súper dulces haciendo esto así que vamos a ponerle agua y yo después bueno así como está ¿sí? vamos a llevarlo a hervor una vez que hierve uno o dos minutos los retiramos lo colamos y colocamos agua fría y volvemos a repetir como les decía por otras seis veces son siete veces en total bueno hirvió retiramos colamos colamos así y pasamos de vuelta a la olla con agua fría y otra vez hervir y así lo llevamos a hervor nuevamente segundo hervor agua fría nuevamente y vamos a esperar que hierva y vamos a esperar que hierva por tercera vez retiramos vamos por el cuarto vamos a esperar que hierva esta es la cuarta vez perfecto vamos a colar vamos por el número cinco ¿sí? falta poquito vamos a esperar que hierva siempre desde agua fría perfecto ahora retiramos llevamos a hervor una vez más desde agua fría esta es la número seis nos queda una más número seis ahora retiramos colamos y seguimos con la olla séptimo y último hervor listo séptimo y último hervor retiramos colamos y seguimos con el último paso bueno así nos quedan las cascaritas ¿sí? y ahora le vamos a agregar el azúcar bueno así nos quedan las cascaritas ¿sí? yo ya las pesé y lo que tenemos que agregar es las pesamos las colamos las pesamos y el mismo peso de las naranjitas y los limones lo agregamos en azúcar ¿sí? yo acá tengo más o menos unos 680 gramos entre las dos cosas ¿sí? entre cascarita naranja y limón 680 gramos todo esto junto sin el agua y acá ya tengo pesado unos 680 gramos de azúcar azúcar blanca ¿sí? en este caso no azúcar mascabo no azúcar negra ¿sí? azúcar blanco y ahora esto lo llevamos a fuego bajito ¿sí? van a ver que parece que es un montón de azúcar por la cantidad de cascaritas y que no tiene líquido no le agregan líquido simplemente lo van a dejar a fuego bajito y solo van a ver que va a empezar a eliminar un poco el líquido que absorbieron las cascaritas de naranja durante el proceso de todos los herbores que le hicimos por eso es importante que al principio coloquen el fuego bajito para que le den el tiempo de empezar a soltar ese líquido una vez que ya soltó el líquido ahí podemos subir un poquito el fuego y lo vamos cocinando mejor lentamente tiempo no les voy a decir pero es mínimo mínimo una hora pero no les quedará un tiempo porque quiero mostrarles como tienen que quedar ¿sí? así que vamos a cocinar así van viendo como de a poco ¿sí? empiezan a soltar jugo fuego bajito ¿sí? ¿ven? y lo vamos moviendo un poquito para que todo tenga se vaya cubriendo con este juguito que empiezan a alargar las naranjas bueno acá ven yo ya subí un poco el fuego ¿sí? ven que ya tiene bastante líquido y esto hay que dejarlo hervir bastante más ¿sí? lo van controlando así revolviendo de vez en cuando y van a ver que se va a empezar a adensar ahí ven como va quedando más transparentes las cascaritas y el almímero se empieza a hacer más denso todavía le falta bueno ahí va quedando menos para hacer ¿sí? ya empiezan a ver que el almíbar está más espeso miren lo que son esas cascaritas por favor están quedando hermosas pero todavía le falta bueno si ustedes tienen el termómetro ¿sí? tratemos de llegar a unos 110 grados aproximadamente ¿sí? bueno acá ya estamos 109 casi así que miren miren como está ¿sí? esto ya ven? cuando escuchan ese sonido ya está ¿sí? incluso hasta que se puede ver como un poquito el fondo de la olla ahí lo retiran miren lo que es esto yo ya lo voy a apagar bueno ahí las retiré y les quiero mostrar miren lo que es esto están calientes todavía pero ven lo transparentes que quedan ¿sí? no están espectaculares así tienen que quedar bueno espero que les haya gustado que las puedan hacer realmente son fáciles de hacer y son deliciosas les aseguro que son deliciosas así que pruébenlo les va a encantar las pueden también hacer como les decía con azúcar o bañadas en chocolate en el otro video lo voy a dejar en la descripción para que puedan ver el otro video donde les explico más específicamente cómo se hace ese procedimiento que es la última parte pero esta quería que ya las tengan como para estas fiestas recuerden que el próximo jueves 7 de diciembre voy a estar dando una clase en vivo acá en mi canal a las 13 horas de Argentina de pan dulce y pan dulce clásico y pan dulce de chocolate ¿sí? 13 horas de Argentina jueves 7 de diciembre Masterclass gratuita online en vivo así que no te la pierdas nos vemos chao no te la pierdas así que